No, 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 no Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no la sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará Tracones, pelos, lisios, carmín rojo en los labios No quiere un novio fijo, ataduras ni horarios Quiere vivir la vida, sus amigas del barrio Son todo para ella, lo sabe todo el vecindario Sabe que no hay nada que no pueda lograr Ella sabe que pisa y que no va a parar Que no hay hombres ni normas que la puedan frenar Ella es feliz igual Se queda lo bueno, no hace caso de lo malo Solo quiere llegar lejos y no hacer cola en el paro Que la llamen puta, que a ella le da igual Pues nadie sabe nada Vive sin miedos, no tiene reparos Sabe que lo bueno cuesta muy caro Nunca le importó fallar, aprendió todo sola Es una mujer guerrera Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no le sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no le sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará Lucha por lo que quieras, que le jodan a lo que hablen En su envidia está tu fuerza, eso le dijo su madre Pelea sin descansar, no te dejes pisar Tú tienes que brillar Demuéstrales que no hay nada que a ti te pueda Que aunque parezcas frágil eres una fiera Que te tienen que respetar Tratarte ya de igual, igual que tú Vas a vivir la vida a tu manera Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no le sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará Esta canción va por todas esas mujeres luchadoras Todas esas mujeres que pisan fuerte y saben lo que quieren Que no les importa lo que hablen de ellas Estoy con vosotras Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no le sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará Ella sale de casa siempre perfecta No hay hombre que no le sirve cuando pasa Su madre le enseño que fuerte hay que pisar Que si lo intenta lo logrará No hay hombre que no le sirve cuando pasa No hay hombre que no le sirve cuando pasa